Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de la Confraternidad Espiritual Santeiros, yo soy Sebastián Santeiros, espiritista, parapsicólogo, mentalista, orientador social, brujo de magia negra, trabajo en la brujería llanera, la brujería haitiana, la brujería brasilera, por medio de ayudas espirituales regreso, ligo, amaro, domino, doblego al ser amado, dominado, rendido, sometido a sus pies como cordero manso, usted que es una persona que ha sido víctima de males postizos, de brujería, de daños, de salamientos, que juega en la vida número de lotería y pierde, que enamora y fracasa, que tiene enemigos ocultos, enfermedades desconocidas, que ha sido víctima de otras personas que le han engañado por falsos negocios, por falsas cosas y ha perdido su economía, recuerde bien que la ayuda espiritual que yo brindo, la brindo con el amor de la Santísima Niña, La Niña Blanca, trabajo con el espíritu de la Deidad, la Divinidad y la Pureza, no se forma más en la vida, 22 consultorios en Colombia, un consultorio en Panamá y un consultorio en San Diego, Bajo California, Escondido California, En Colombia me puede llamar al 320-257-0666, si quiere más información sobre mis demás consultorios, marque mi página en internet www.santeros.com y encuentre la solución inmediata para sus problemas, La angustia, la dificultad, el salamiento, la porquería y la brujería, tienen curación, tienen solución queridos hermanos, ¿Cómo la obtienen? Por medio de una ayuda espiritual, de una ayuda exotérica, lo que no ha podido hacer su religión, usted que es católico, que es evangélico, que es adventista, que va a los testigos de Jehová, haga como muchos de estos hermanos que me consultan, Que vienen personalmente a una ayuda espiritual, a una ayuda de secreto, a una ayuda grande, a una ayuda avanzada, usted puede triunfar, recuerde que Sebastián Santeiros, Trabaja con el espíritu de la Niña Blanca, de la Santísima Muerte, para exterminar enemigos, para hacer pactos, para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia, Para que usted tenga prosperidad, para que triunfe en todo lo que desea, si es una persona que la finca, el negocio, el ganado, el almacén, la empresa no le produce, Yo le enseño cómo triunfar sobre esos negocios para casados, hoy mismo en el sur de América, en Colombia, Llame al 320-257-0666, 313-820-3375, y triunfe, la solución está en sus manos, marque ahora mismo, y obtenga la solución, para triunfar en lo que desee, Regreso a la pareja que lo ha hecho sufrir, la persona que usted ama, no importa que no sea el mismo sexo, regreso al ser amado.